Me duele tanto despedirme Y que tú estés llorando Más comprende no soy libre Alguien más me está esperando Este no es un simple adiós Este no es un hasta luego Este es el final mi amor Aunque sepas que te quiero Y te tengo que olvidar Yo no vivo de recuerdos Tú me vas a recordar Para eso no hay remedio Y te tengo que olvidar Porque yo ya no soy libre La culpable yo lo soy De que tarde hayas llegado Juan Manuel Morales Te juro, mi amor Que te sacaré de mi corazón Estás a Anita Sandoval Desde Colombia Y te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Mi libre La culpable yo lo soy De que tarde hayas llegado 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 De que tarde hayas llegado